A criterio de la diputada opositora Adilia Salinas Otero, es necesario que la Policía Nacional garantice la seguridad de las mujeres en todo el país, dado el registro de seis féminas asesinadas en lo que va del año. Sí, actualmente las mujeres seguimos indefensas. Nosotros vemos ahorita, según estadísticas de algunas féminas, ya van seis mujeres asesinadas por sus cónyuges, otras niñas ya son secuestradas. Aquí en Nicaragua continúa el asedio, continúa la persecución. Lo que entonces es que se encargue la policía de hacer su trabajo, porque nos sentimos inseguros, las mujeres mueren a diario, de qué sirve hablar de un plan, de la Asamblea Nacional, que se hable de equidad de género, si están siempre, siempre siguen matando a las mujeres, siempre siguen persiguiendo a las niñas, siempre siguen asediando a la gente, entonces que la policía haga su trabajo. El mismo la parlamentaria recomienda que se reabran las comisarías de la mujer. Esto es demagogia porque continúa los asedios, continúa los asesinatos hacia las féminas y le decimos un alto y también al Ministerio Público de que también actúe en ello. Antes existían las comisarías de la mujer y ahora, de hace unos cuatro años, ya las quitaron, ya las suprimieron. Ya lo que hace es que un hombre revictimiza a la misma víctima. Cuando llega un policía, le ponemos el caso ahí de que llega la víctima, continúan entonces revictimizando, ¿verdad?, la víctima porque las dejan de último, no las tratan como se debe, como mujer, debería de ser la comisaría de la mujer la que haga, ¿verdad?, el trabajo. Eso no existe en Nicaragua. Noticias 12, Anduriña Ortiz. 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 Noticias 12, Anduriña Ortiz.